En primer lugar es un encuentro de dirigentes de la segunda sección electoral. Nos acompaña Lisandro Bonelli, diputado Lisandro Bonelli, algunos intendentes, concejales, consejeros escolares del Frente Renovador 1. Y la idea es trabajar un poco en forma regional alguna problemática que creemos desde el Frente Renovador que no se puede resolver solamente una comunidad, digamos, suponete. Si Salto resuelve el problema de inseguridad y no lo hace Recife, Roja o Carmen, los pueblos vecinos, me parece que estaríamos dispensando recursos que deberíamos centralizarlos en forma regional en la sección. Entonces en esa problemática estamos trabajando en varios puntos de droga, el problema de las pymes, etcétera y demás. Y obviamente también es una reunión de dirigentes políticos, así que estamos haciendo política. Bueno, nosotros este año estamos abocados a la labor legislativa. Hemos presentado un montón de ordenanzas. A partir de la semana que viene vamos a hacer la rendición de cuenta del primer semestre de todos los proyectos del Frente Renovador, que son muchos, tenemos mucha actividad legislativa, porque no solo, te decía, lo manejamos a nivel local, tenemos un buen vínculo con todos los consejos deliberantes de nuestro espacio y en eso intercambiamos ordenanzas, resoluciones, etcétera. Obviamente que somos conscientes de la problemática, somos conscientes de la problemática planteada en el barrio Villacorpiño, que le ha llamado, no sé de dónde salió. Ellos mismos sabemos de la problemática y tenemos una postura respecto de eso. También estamos trabajando con la municipalidad con lo que podemos. Tenemos el problema de la drogadicción, que ese es el problema, que por ahí la clase dirigente no se anima a tomar el toro por las astas, vos sabés bien, y la prensa lo sabe bien, la gente, que asumir la política es el tema que vengo a plantear en todas las campañas electorales porque estoy convencido que todo lo demás es cuestión de plata y parches inmediatos, o inmediatos, pero el problema real es la droga. Las expectativas siempre son muchas, nosotros venimos recién de un jardín maternal donde hicimos entrega de subsidios, donde nos contaban las maestras, las señoritas, las docentes, los directivos del enorme trabajo que hacen con los pibes a partir de los 45 días de vida, muchos de esos pibes en conflicto social y realmente a uno lo emociona. Así que hemos hecho un aporte porque entendemos que es donde se tiene que trabajar si nosotros queremos tener futuro como ciudad, queremos tener futuro como país, es con los chicos y a bien temprana edad, así que es enorme el trabajo que hacen en ese jardín maternal. También estuvimos con la escuela secundaria número 2, donde hicimos un aporte, esperemos, vamos a hacer los trámites necesarios frente a la provincia y a la Nación para que le terminen de una vez por todas ese edificio nuevo que lamentablemente la gestión de Scioli dejó inconclusa y me parece que es una obra que todos los altenses nos debemos. y después fuimos a un hogar donde también trabajan muy fuerte con todos los chicos desde recién nacidos hasta los 26 años, nos contaban y se llaman como yo, Lisandro, el chico que tiene 26 años, que bueno, también todos ellos tienen problemas sociales, problemas con las cuestiones familiares, donde también vimos el enorme trabajo que hacen. Así que en ese sentido muy contento, viendo con el esfuerzo, con la seriedad que se trabaja y también por otro lado, lo que venimos a plantear hoy, lo hemos hablado con Daniel, con Andrés, con Vanessa y todo el equipo del Frente Renovador acá y Sergio Massa en eso muy claro, ver de qué manera nosotros podemos volver a poner en marcha a las pymes. Por suerte la semana pasada salió la ley PYME, que es un proyecto de Sergio Massa, que apunta nuevamente a sacarle el pie de la cabeza, como dice Sergio, a la pequeña y mediana empresa en nuestro país. Nosotros sabemos que si ponemos en marcha a la microempresa, a la pequeña empresa, a la mediana empresa, vamos a poner en marcha el país. Yo el desafío que tenemos es ese, poner en marcha nuevamente el país y generar empleo, que lamentablemente por las políticas que ha implementado en estos seis meses el gobierno del presidente Magri, como también las políticas que implementó en los últimos años, el kirchnerismo ha golpeado muy fuerte el empleo. Así que ese es el desafío que tenemos por delante, trabajar con la educación, con el deporte y volver a poner en marcha la pequeña y mediana empresa. Si te llevas, no, 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 no voy a llorar. ¿A qué? Mejor que la otra que te hace por el sueño si te llevas en la cama, sin ti, a verlo yo. Te llevas por tu amiga, en nuestra perdida. Y volando al silvestro, que te dejo mi acuerdo. Oh, 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 oh Oh, 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 oh